¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que nos merecemos después de arduas cosas, de arduas situaciones y de condiciones. Una, voy a empezar diciendo que nos borraron el video, nos hackearon esto, pero ya tenemos ya las autoridades competentes que se encargan de chequear lo que es la actividad cibernética. Ya tenemos ya, nos borraron el video del supuesto delincuente de Aldana, de Miguel Aldana Ruiz. Ya tenemos un investigador que dio con la casa donde vive esta sabandija. Además yo les hice, yo les hice, yo les dije aquí al pueblo de Miami, yo le hice una petición a esta rata inmunda de que me dijera dónde estaba, para yo llevarle la petición. Pero bueno, nunca apareció. Ahora se pone a hablar mil sandeses y mil mierdas y mil porquerías del pueblo de Venezuela. Cuando realmente ha criticado al pueblo de Venezuela, cuando le ha dicho oprobio al pueblo de Venezuela, cuando realmente ha hablado también del remoscador, cuando no hizo ni carajo en Cuba por el remoscador 13 de marzo. Pero además ahora está hablando también del personaje, del sobreviviente del remoscador 13 de marzo, que esa persona digna, esa persona honesta, fue uno de los que llevó con Mario Chávez de Armas, el preso político más viejo del mundo, ese manto al cual él ha desprestigiado. Y además que dijo, que dijo por sus propias palabras, que hoy nos vamos a poner todas las cosas que dijo esta lacra humana de Miguel Ángel Ardana sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, sobre mi manto, ese manto que bendijo el Papa Juan Pablo II. Pero además dijo que él se limpiaba sus testículos con la caridad del cobre y que se hacía por detrás a la Virgen de la Caridad del Cobre. Eso lo tiene que ver el pueblo de Miami. Pero te voy a decir algo, Miguel Ardana, te voy a llevar a corte. Te voy a poner una demanda por difamación, por descrédito, pero te voy a dejar en cuero, mi hermano. Te voy a dejar en cuero, porque además esa Virgen de la Caridad donde te arrestaron, te va a volver a arrestar de nuevo. Porque estamos trayendo a la sabandija que te apoyó en el tráfico de droga que hiciste en años atrás. Va a cooperar porque le van a dar inmunidad. Y va a declarar en contra tuya, mi hermano. Para que sepan, este pueblo de Miami, esta sabandija que se ha hecho siempre, el anticomunista, el anticastrista. Esperen sorpresa. Miguel Ángel Ardana, vamos con todo, porque en las cortes de Miami Day vas a pagar toda la mierda que has hablado del mundo entero. Lo vas a pagar. ¿Ok? Bendiciones, pueblo de Miami. Y esperen más sorpresas, que lo que viene es el tsunami de la verdad y de la justicia. Ale Fuerza. Señores, bendiciones, bendiciones. Estoy de nuevo haciendo otra directa. Yo dije que voy a calentar las redes. Ya sacaron el ángel oscuro que Alejandro Fuerte no quería sacar. Ahora estuve hablando con una gran amiga mía. Una gran amiga mía a la cual le agradezco estar aquí en Libertad. Llevo una semana hablando con un gran amigo nuestro, que es René Montesioca. René Montesioca Martíja. Un valerosísimo expreso político. Pero estaba hablando ahora mismo con Mercedes Pará de Antunes. Esa heroína, esa expresa política, como muchas las hay aquí. Es verdad. Hay muchísimas también que hay que quitarse sombrero. Muchas valerosísimas mujeres que han luchado sobre todos los años estos de exilio contra la tiranía. Ahora que yo me quito mi sombrero, mi dignidad, lo haría todo por valerosísimas que hay aquí. Pero señores, ahora le estaba comentando a Mercedes Pará de Antunes que parece esto un gallinero. Es un asco, es un asco, un asco. Ahora acabo de pasar por el Versailles, por el Versailles, nuestro famosísimo Versailles. Y veo al valerosísimo Miguel Saavedra con su grupo. Que verdad que si hay que darle a alguien un honor en este exilio es a él. Que verdad que ha estado luchando, luchando, luchando durísimo, luchando durísimo contra la tiranía. Y hay que aplaudirlo. Pero lo que ahora, lo que yo digo es que cómo es posible que en las redes sociales están llenas de anticastristas, están llenas de contrarrevolucionarios, están llenas de patriotas arduos de cansarse por la lucha de Cuba. Y ahí habían 10 gente, 10 personas, 10 hermanos y 10 luchadores. Qué falta de respeto esa, caballero. Qué falta de respeto esa. Y después nos llenamos la boca como este asqueroso, como este asqueroso que tampoco estaba ahí. Tampoco estaba ahí. Miguel Ángel Ardana le sacamos otra denuncia a más. Yo le di 72 horas para que esta rata inmunda, este difamador y este degenerado cubano vaya a la estación que quiera y nos veamos porque yo tengo que entregarle las órdenes que hay contra él, contra este difamador. Porque en las cortes, en las cortes, porque yo sí creo en las cortes, yo sí creo en las cortes. Ya ganamos un caso, ya ganamos un caso donde también nos estaban involucrando en difamaciones. Ya lo ganamos. Entonces, estamos preparando cinco demandas. Estaba hablando con Gilberto, el protestón, y vuelvo y les repito que yo entiendo su posición. Yo entiendo su posición. Y además, le voy a decir algo, que apoyo su video, porque realmente para decir la verdad, lo que hay que tener es pantalones, pantalones. Porque además él fue también ahí a casa esta, esa bandija. Y él lo que hizo fue también lo mismo que hizo conmigo. Escupirme, escupirme, montarse en su carro e intimidarme con la pistola. Pero yo no me fui ahí. Además, él no tuvo pantalones para disparar esa pistola. Pero ahora, oigan en ese video, como él dice que él votó la pistola. Ya tiene otro delito, porque no puede votar la pistola. Pero además, si votó la pistola, está incurriendo en otro delito más, que es encubrimiento de la justicia y encubrimiento de un delito. Nosotros tenemos todas las pruebas de que él sacó pistola. Tenemos testigos que van a ir a la corte a testificar que les ha sacado la pistola. Tenemos los reportes donde realmente la policía, la policía en ese caso, donde él maneja esa área y donde manejó mi área también, y donde lo escarcelaron, le quitaron el arresto. Pero hay un policía o alguien que ya lo tiene, asuntos internos, interno a la AFER, que está trabajando en base a esa investigación, a ver por qué le han quitado tres amenazas a personas de armas de fuego que ha utilizado esta sabandija. Pero vuelvo a decirlo, señores, estamos buscando, buscando a Miguel Ángel Aldana Ruiz, el difamador más grande que hay en los Estados Unidos, y el difamador, el desacreditador, la lacra más grande que hay en Miami. Dos órdenes para entregarle a Miguel Ángel Aldana, con la corte, con la corte, el día 4, mírenlo bien, mírenlo, porque el otro día no lo pusimos bien, vamos a verlo, mira, 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 el día 4, el día 4, corte de Miami, Miami Day, mírenlo ahí, Miguel Ángel Aldana Ruiz, miren, 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 miren. El día 4, el día 4. Entonces, si a Alejandro Fuertes García le dicen todo lo que yo le he dicho a Miguel Aldana, y yo tengo la razón y la moral y mi dignidad, tiene que estar limpia, como yo lo estoy luchando. Yo me persono en la estación de policía, y si él tiene pantaloncitos, que me mate, a ver si es verdad que él los tiene, porque los tiene muy pequeñitos, e incluso se les ha perdido para exponer la realidad. El otro día, en los videos esos que están ahí, que no, aunque los quite, ya nosotros los bajamos, y los tiene nuestro abogado, es difama de que le caímos arriba con Pepe Espedey, le caímos arriba una turba de anticastristas, y que él tiene elementos y pruebas, donde yo soy de la inteligencia, además, que asesiné gente, que metí presa a personas en Cuba, que mandé al paredón, y que yo soy un tipo que le di golpes a una pila de gente allá. Eso tienes que probarlo, pero también, rata inmunda, que no vas a poder, no vas a poder. Pero además, a todas esas personas que te escribieron incitando, incitando, porque tú lo que has hecho es incitar a que me metan un balazo, injustamente, los vamos a llevar también a una corte. Porque esto no es un país, esto no es el oeste, ya mi hermano, esto no es el oeste, que llegaban y mataban indios injustamente, y fíjate si la justicia de este país es grande, que los verdaderos dueños de esta nación son los indios, los únicos que tienen exentos de taxes, los únicos que no pagan taxes. ¿Por qué? Porque realmente este país es completo de inmigrantes. Todo el mundo, aquí no hay americanos, aquí los únicos verdaderos dueños de este país, y está puesto en la constitución, eran los indios, mi hermano. Ahora, pasó eso en los años antaños. Yo no lo sé, esa historia no me compete. Yo no soy americano, yo soy 2000% cubano. Sabandija, yo soy 2000% cubano. Y cuando se vaya esa tiranía, yo voy a regresar con tremendo honor a mi patria, a mi país, a donde me vio nacer, a sentarme en el malecón, que tanta mierda ha hablado de él. Yo voy a sentarme de nuevo en el malecón, porque yo creo en una justicia, mi hermano. Yo creo en que ese, ese régimen tiene que acabar. Pero tenemos que acabar primero con estas sabandijas que como tú has creado un diversionismo entre el pueblo de Miami, entre los presos políticos, entre, entre los latinos. Porque sí es verdad, sí es verdad que tú eres un racista, un racista de los propios cubanos, de los propios cubanos, donde tú más dices a tu madre por haberte nacido en Cuba. Perro degenerado tenías que haberte, no haber nacido. Cuando tú dices algo y dices eso de tu madre, ¿qué podemos esperar para la patria? ¿Qué patria? Si tú no eres patriota, usted es una sabandija, usted es un desfondado, usted es un malhablado, usted es un difamador, usted es lo que es un depravado. Y usted es lo peor, lo peor que ha dado ese régimen de Cuba. Porque tú no te puedes llamar cubano. Tú vas a tener que probar eso, Miguel Ángel Ardana, y yo no voy a descansar hasta el final de mi día en llevarte y sancionarte 300 veces en las cortes de violencia doméstica, de difamación, de descrédito. Yo voy a hacer todo lo posible. Voy a utilizar hasta el último peso para demostrar todos los sabandijas, todo lo difamador, toda la lacra de mal cubano y de ciudadano de los Estados Unidos que eres. Expuse también que hay sorpresas, que te conocen cantidad de personas de donde tú eres en la guinera. Pero ya estamos, vuelvo y le repito, pueblo de Miami, la justicia de los Estados Unidos es imparcial. A veces se demora. Es verdad que hay tremenda corrupción. Tremenda corrupción. La corrupción toca casi todas las puertas de esta nación. Es lamentable. Pero yo me voy a preguntar algo ahora. ¿Qué le estaba diciendo a nuestra queridísima Mercedes Pará Antunes? Ayer se hizo un desayuno. Coño, qué lamentable es que fueran pocas personas también ese desayuno. Abogar por un tremendo patriota. Nuestro queridísimo hermano que cumple más de 30 años enclaustrado en las prisiones de los Estados Unidos, en las prisiones de esta nación que se postula como demócrata, como libertadora y ahí está todavía preso, tremendo cubano, Arocena. Yo no he visto esta rata inmunda que tanto habla de Trump y que tanto habla del presidente. ¿Por qué no le ha pedido? ¿Qué tanto quieres a tu presidente Trump? Porque yo te voy a decir algo. Yo no soy antitrón, mi hermano. Yo no soy antitrón. Yo te vuelvo y te repito, yo no he votado nunca por ningún presidente porque ningún presidente me ha reportado, ni le ha reportado nada a Cuba, a mi patria. ¿Ok? Sabandija. Yo no soy antitrón. Todo lo contrario. Ahí le tenemos desde año una copia de ese manto para entregársela. Pero no hemos encontrado las vías, mi hermano. Y realmente después, después que supimos que realmente él atacaba a los emigrantes, como yo soy emigrante, yo determiné no entregarle la copia de ese manto que está todavía ahí. Está todavía ahí. ¿Ok? Admiro cosas que han estado haciendo y respeto cosas que él ha hecho. Pero hay otras cosas que no las apruebo y no las voy a aprobar del presidente Trump. Ni de ningún presidente que haya cosas en contra de los emigrantes. Yo soy emigrante, mi hermano. Yo soy cubano y voy a seguir siendo cubano. Y me voy a morir, Miguel Ángel Aldana Ruiz, rata desacreditadora, inmundicia de cubano, sabandija difamadora. Yo me voy a morir siendo cubano. Y ojalá que me entierren en mi Cuba. Esa Cuba, a donde tú sí no vas a poder ir. A donde tú sí, ni las cenizas tuyas van a poder estar ahí porque yo voy a luchar para que esas cenizas se hundan en el estrecho de la Florida entre tiburones. Eso lo va a hacer Alejandro Fuerte, mi hermano. Porque tú has denigrado tanto la causa y a los presos políticos y a este exilio difamando tanto y hablando tanta basura. Pero tú puedes quitar todos los videos que tú quieras. Yo te tengo todos los videos que tú aún has quitado. Los tenemos todos guardados, mi hermano. Para que vean que incluso hay un video donde tú fuiste a hablar con mi amigo una gente que apreció Juan Juan Amaya donde tú hiciste un programa muy lindo. hablaste vos hablaste tanta basura y dijiste ahí que tus hijos habían salido con grados altos de capitán de la Sierra Maestra y hoy tú le tiras a ese régimen tú le tiras tanto a las personas le has tirado a Mario Chan pero hoy hablaste de alguien hoy hablaste de alguien de uno de los remolcadores el 13 de marzo tú sabes quién fue ese hermano tú sabes quién fue ese sabandija sucia el que llevó ese manto que tú te cagaste que tú te limpiaste ese manto que llevaron Mario Chan ya mató el exilio el padre Santana que tú has deshonrado tanto y que tú dijiste que te limpiaba tu cosita que lo vamos a poner porque está ahí te lo voy a poner todo y eso el día de la corte ya lo va a tener la jueza y lo va a saber todo pero yo vuelvo a decir para terminar esto ¿dónde estás Miguel Ángel Aldana Ruiz? yo quiero verte la cara el día 4 en la corte de Miami Day de violencia doméstica y difamación yo necesito servirte esto que ni la policía te encuentra ¿dónde estás? llevamos días viendo a ver si te tomas el cafecito en el Versailles nos ha aparecido nos ha aparecido ¿dónde estás? ¿dónde estás? si tienes dignidad ve a la policía y saca un video para que me llamen me digan fuerte Ángel Aldana Ruiz está en la estación de policía de metro de Jallalía de donde tú quieras pero aparece para servirte la orden ¿ok? nos vamos a ver si no es el día 4 se va a posponer pero además justifícalo todo y búscate un buen abogado bendiciones y realmente vayan ahí vayan señores que ahí está Saavedra con un grupo como siempre lo hace pero que lamentable que es lamentable que no aparezcan todos esos anticastristas al lado de Saavedra hoy en día bendiciones Miami ale fuerte a la la a la a la a la a la a la a a Gracias por ver el video.